Leche condensada hecha en casa con tan solo tres ingredientes Mmmmm En una vasija agregamos media taza de azúcar Y una cucharada de mantequilla, eso si, solo una cucharada de mantequilla porque si no nos queda muy espeso y eso es lo que no queremos Ahora los llevamos a la estufa para que se disuelvan todos los ingredientes Cuando ya hayan quedado todos los ingredientes bien disueltos como los que tengo acá, ahora le vamos a agregar una taza de leche en polvo Y lo rebullimos super bien para que no nos queden los grumos de la leche, también si ustedes tienen batidora mucho mejor Les tiene que quedar así como esta Lo siguiente que vamos a hacer es empacarla en un frasquito de vidrio Esta leche condensada huele igual que la del supermercado y tiene un sabor delicioso Mmmmm Y así queda la leche condensada preparada en casa con tan solo tres ingredientes Para que le eche a los postres, a tus comidas, a tus ensaladas, a lo que tú quieras Ahorrarás mucho y además queda deliciosa, que viva el campo Que viva Si tu cilantro se le daña muy rápido, hoy le traemos el mejor truco para que te dure fresco mucho tiempo Cogemos nuestro cilantro y le vamos a empezar a quitar todas las hojas secas y marchitas Porque eso hace que nuestro cilantro se dañe más fácilmente Después de haberle quitado las hojas secas, lo siguiente que vamos a hacer es quitarle el tallo Vamos a coger nuestro cilantro y lo vamos a lavar super bien Ahora lo que vamos a hacer es poner a secar nuestro cilantro super bien Yo lo voy a poner a secar en un colador para que seque más rápido Ya tenemos nuestro cilantro seco, ahora lo vamos a cortar Vamos a necesitar un vaso de vidrio y una servilleta Ahora en el fondo del vaso ponemos la servilleta Después de que nos quede así, procedemos a empacar todo nuestro cilantro Vamos a necesitar un pedazo de bolsa así Para ponérselo en el vaso para que cuando lo echemos a la nevera No le entre nada de humedad y lo tapamos super bien Con este truco tu cilantro te durará muchísimo tiempo Y cada vez que lo uses para tus comidas estará bien fresco ¡Que diga el campo!